Cornelio y Cipriano Santos. Víctimas ilustres de la persecución de Valeriano respectivamente en junio del 253 y el 14 de septiembre del 258, son el Papa Cornelio y Cipriano el Obispo de Cartago, cuyas memorias aparecen unidas en los antiguos libros litúrgicos de Roma desde mediados del siglo IV. San Cipriano nació en el año 200 en Cartago, África. Se convirtió al cristianismo cuando era mayor de 40 años. Su mayor inspiración fue un sacerdote llamado Cecilio, una vez bautizado descubrió la fuerza del Espíritu Santo, capacitándolo para ser un hombre nuevo. San Cornelio había sido elegido Papa en el 251, después de un largo periodo de sede vacante a causa de la terrible persecución de Decio. Su elección no fue aceptada por acuasiano, que acusaba al Papa de ser un libélático. Cipriano y con él, los obispos africanos se puso de parte de Cornelio.